El presidente de la Nación le pidió a Fernanda Raberta de ANSES y al ministro Guzmán que vean la posibilidad de que se llegue a implementar un bono para los jubilados antes de la Navidad. Están trabajando en el tema, el ministro Guzmán está trabajando en el tema. Va a haber bono para jubilados, los detalles de cuándo y de qué monto, lo sabremos en el momento en el que el ministro termine de definirlo, digamos. Gracias.